Me encanta pasear contigo, eres muy linda. Gracias. Medianoche en París. Gil es un hombre americano, escritor de guiones de cine, que decidió incursionar a la escritura de novelas. Él es un romántico empedernido amante de la ciudad de París, específicamente cuando se encuentra bajo la lluvia, y un idealizador de la nostalgia, pues menciona en reiteradas ocasiones que hubiera deseado vivir en el París de los años 20. Este amor por el pasado lo complementa con el protagonista de su novela, quien es dueño de una tienda de nostalgia, que en cierta parte está inspirado en él. Sin embargo, esta manera de ser no la comparte Inés, su prometida, quien odia que Gil sea un nostálgico, y no le gusta la idea de que dejará de escribir guiones de cine. Para empeorar la situación, tampoco se lleva muy bien ni con los padres de Inés ni con sus amigos, entre los que destaca Paul, un hombre pseudo-intelectual y soberbio, de quien Inés estaba enamorada en la universidad, y quien no duda en burlarse del amor que Gil tiene por el pasado. La nostalgia es la negación, negación del presente doloroso. Eventualmente van todos a una cata de vinos, donde Gil sintiéndose incómodo, bebe un poco de más, embriagándose en el acto, y al anochecer, este decide no acompañar a su esposa y amigos a bailar, pues quiere caminar un poco por las calles de París. Pero esto causaría que se perdiera, provocando a su vez, que al sonar las campanas de la medianoche, un peyote junto a un grupo de personas lo recogieran y lo llevaran a una fiesta. Pero no sería una fiesta cualquiera, pues aparentemente viajó al pasado, a una fiesta en el París de los años 20, donde conocería a grandes celebridades de la época, como lo son Scott y Zelda Fitzgerald. Y aprovechando la ocasión, me permitiré citar frases de algunas de las celebridades que salgan, empezando por el ya mencionado Scott Fitzgerald. Me enamoré de su coraje, su sinceridad y su llameante respeto propio. Y esas son las cosas en las que creo. Incluso si el mundo entero se entrega a las salvajes sospechas de que ella no era todo lo que ella debe ser, la amo. Y ese es el principio de todo. Gil, incrédulo de lo que está pasando, pregunta si le están jugando una broma, a lo que los Fitzgerald lo llevan a los sitios más famosos de París en los años 20, como lo son el club nocturno Brightstop o el restaurante Bar Polidor, donde conocería a Ernest Hemingway, y cito, El hombre no esté hecho para la derrota, se dijo el pescador en medio de la lucha. Un hombre puede ser destruido, pero no derrotado. Ahí mismo, Gil le pide consejo a Hemingway respecto a su novela, pero este, siendo un hombre duro y honesto, le menciona de un principio que la odia, y que no debería de pedir la opinión de otro escritor, pues estos deben ser competitivos. Si es escritor, tiene que ser el mejor escritor, pero no lo será conmigo aquí, o quiere discutirlo en el ring. Aunque sí que lo ayuda llevándole su novela a la legendaria novelista Gertrude Stein. Gil emocionado va por su novela, pero momentos después se da cuenta de que el bar ha desaparecido por completo. Al otro día, aún shockeado por la noche anterior, acompaña a Inés y a su madre de compras, y cuando empieza a llover, les propone caminar bajo la lluvia, pero ambas lo rechazan. Al anochecer, Gil lleva a Inés al lugar donde fue recogido la última vez, para mostrarle todo lo que vio. Sin embargo, el vehículo nunca llega, o por lo menos aún no lo hacía, pues después de que Inés se va y suenan las campanas de la medianoche, Hemingway recoge a Gil, donde le cuenta sus anécdotas de la guerra, mostrando cómo no le teme a la muerte, y expresando cómo cualquier hombre que ame con la suficiente pasión puede perderle también el miedo a morir. Yo pienso que el amor que es verdadero y real crea una tregua con la muerte. La cobardía viene de no amar o no amar bien, que es lo mismo. Juntos llegan a casa de Gertrude Stein, y cito, Fue muy simple, en el momento en que la conocí, supe que ella era mi esposa, y eso es lo que ha sido. Gertrude Stein se encontraba criticando un cuadro que hizo Picasso de su amante Adriana, mencionándole que no capta su belleza con objetividad. Ahí mismo, Gil entrega su novela, de la cual, después de hacer una pequeña cita, Adriana queda maravillada. Esto provocaría que ambos platicaran un momento, donde Adriana menciona que hubiera preferido vivir en otra época, específicamente en la Belle Époque de París. Además de que se halla un poco triste por el amorío que tuvo con Amedeo Modigliani y con Picasso, pues ambos son hombres casados. Para finalmente, recomendarle a Gil mudarse a París, pues para ella, es una ciudad donde los artistas sacan lo mejor de sí. Es que, me he enamorado locamente de su libro. ¿En serio? Sí, quiero saber su progreso. Al otro día, va junto con su esposa y suegra de compras, donde conocería a una chica dueña de una tienda de antigüedades, que además es fan de la música de Cole Porter. Posteriormente, van junto con Paul a ver pinturas, donde usa su nuevo conocimiento adquirido para dar su opinión. Sin embargo, Inés no hace más que callarlo, ya que solo le interesa escuchar la opinión de Paul. Tengo entendido que me une una de las cosas que Solía inventa. Quiero escuchar lo que Paul dice. Más tarde, los mismos Inés y Paul van a bailar juntos, mientras que los padres de Inés, preocupados por los escapes nocturnos de Gil, deciden enviar a un investigador para saber a dónde va. Gil, por su parte, estaba en una fiesta de los Fitzgerald, donde se encontraría a Adriana. Este le propone salir a caminar a las calles de París, donde Adriana le cuenta que últimamente su relación con Picasso ha ido muy mal. Por su parte, Gil aprovecha para describir a lujo de detalle los motivos por los que le gusta tanto París, además de coquetear un poco con Adriana. Es posible que París sea el punto más importante del universo. Eres un buen poeta. En medio de su caminata, se encuentran con Zelda Fitzgerald, quien estaba por aventarse al agua, ya que sentía inseguridad del amor que Scott siente por ella. Gil le da un calmante, a la par que la tranquiliza contándole un poco de su prometida Inés. Más tarde, también le cuenta de Inés a Adriana, donde Gil cae en cuenta que no comparte casi ningún gusto con su prometida, mientras que Adriana, mostrando su decepción de que Gil se ha casado, decide irse. Ahí mismo, Gil se encontraría con Salvador Dalí. Y cito. En el corazón del amor verdadero, los sueños se mezclan con la realidad, creando un paisaje donde el tiempo se detiene y la eternidad parece al alcance de la mano. El amor, en su esencia más pura, es la experiencia más surrealista y sublime que podemos conocer. Un misterio que nos transforma y nos eleva más allá de lo cotidiano. Dalí nota de inmediato la tristeza de Gil, mencionando que lo pintará junto a un rinoceronte y más tarde llegarían Man Ray y Luis Buñuel. Y cito. Nunca te he amado tanto como en estos momentos en que estás lejos de mí. Gil le cuenta a estos tres que viene de una época distinta, además de que ya no está tan seguro de querer casarse con Inés, pues no sabe si realmente la ama, más ahora que conoció a Adriana, quien le parece realmente encantadora. Un hombre enamorado de una mujer en una era distinta. Veo una fotografía. Yo veo una película. Yo veo un rinoceronte. Gil se debate si es posible amar a dos mujeres, a la par que se encuentra con Ties Elliot, y cito. Lo que podría haber sido es una abstracción, que permanece como una posibilidad perpetua, solo en un mundo de especulación. Lo que podría haber sido y lo que ha sido apuntan a un final, que siempre está presente. Pasos suenan en la memoria, por el pasadizo que no tomamos, hacia la puerta que nunca abrimos. Cuando Gil visita de nuevo a Gertrude Stein, esta le menciona que su novela debería ser más esperanzadora respecto al vacío de la existencia, y no tan derrotista, a la par que le cuenta que Adriana dejó a Picasso y huyó con Hemingway. Al otro día, Gil visita de nuevo la tienda de antigüedades, donde compra un disco de Cole Porter, y bromea un poco con la propietaria, para eventualmente comprar un diario escrito por Adriana, el cual describe lo que siente por Gil. En el diario menciona que tuvo un sueño en el que Gil le regalaba unos pendientes, por lo que este le planeaba regalar los pendientes de perlas de su prometida. Sin embargo, debe devolverlos cuando Inés no encuentra estos mismos pendientes, y estaba a punto de reportar un robo, teniendo que comprar unos nuevos. Al anochecer, se entera de que Adriana volvió, pues no congenió con Hemingway, a lo que de inmediato Gil va a buscarla, expresándole en el acto que tiene la creencia de que Adriana tiene un sentimiento complicado por él, a la par que le recomienda a Buñuel la idea de una película. Un grupo de personas asisten a una cena muy elegante, y al final de la cena intentan salir del salón, y no pueden. Gil y Adriana salen a platicar, donde él la besa, a la par que le expresa que está actuando de manera irracional, pero eso mismo lo está haciendo sentir inmortal, para posteriormente entregarle los pendientes. Pero en ese momento, un vehículo pasa por ellos, y éste los llevaría aún más al pasado, específicamente a la Belle Époque. Adriana está encantada por estar en la época en la que tanto anhelaba vivir, donde conocerían a Henry de Toulouse-Lautrec, Paul Guggen, y a Edgar de Gaulle, y cito, En tus ojos encuentro el reflejo de mis sueños más profundos, en tu sonrisa, la chispa que enciende mi corazón, eres la obra maestra que siempre he buscado, la musa que inspira cada latido de mi ser. Este trío hablaba acerca de que hubieran preferido vivir en la época del renacimiento, y como Adriana se dedicaba a la moda, le proponen presentarle a Richard Grogon, para que diseñe algunos de sus vestuarios. Esto provoca que Adriana quiera quedarse en la Belle Époque, proponiéndole a Gil que se quede con ella. Sin embargo, Gil finalmente cayó en cuenta que lo que le generaba infelicidad y falta de motivación, no era la época en que vivía, sino el rumbo que había tomado su vida por las decisiones que tomó en su propia época, y que si quiere escribir algo que realmente valga la pena, debe prescindir de sus ilusiones, entre las que se encuentra, claramente, el haber vivido en otra época. Eso que llamamos presente es algo insatisfactorio, porque la vida es algo insatisfactorio. Adriana por su parte, decide quedarse en la Belle Époque, por lo que ambos deben decir adiós. Y en casa de George Trude Stein, esta le menciona que tanto ella como Hemingway ya leyeron la novela, y creen que va por buen camino, salvo por un pequeño detalle. No puede creer que el protagonista no pueda ver que su novia está teniendo una aventura delante de su nariz. ¿Con quién? Con el otro personaje, el pedante. Cuando Gil confronta a Inés, esta termina revelando que sí se acostó con Paul en algunas ocasiones, y Gil por su parte termina su relación con ella, explicándole que más allá de su amorío, se ha dado cuenta de que no tiene nada en común, y que además no volverá con ellos a América, pues se quedará a vivir en París. Aunado a esto, el padre de Inés les cuenta que el investigador que contrató desapareció. Yo, 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 estoy perdido. ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Torten en la cabeza! Y finalmente, mientras Gil disfrutaba de la ciudad, se encontraría con la chica de la tienda de antigüedades, a quien decide invitarle un café y posteriormente acompañarla a su casa. Todo esto mientras disfrutaban de una caminata bajo la lluvia, durante una bella. Medianoche en París. No me importa mojarme. ¿En serio? Sí. En realidad, París con lluvia es lo más hermoso que hay. Y yo con esto me despido. Espero que disfrutaran al máximo de… ¿Qué? ¿Que quieren otra cita? Bueno, ¿quién soy yo para decir que no? Pero he de decir que confío plenamente en la casualidad de haberte conocido. Que jamás intentaré olvidarte porque, por mucho que lo quisiera, no lo conseguiría. Que amo mirarte y que te agomía con solo el hecho de verte a los ojos. Que tal vez no fui el amor de tu vida, ni de tus días, ni de tu momento. Pero te quise. Y te quiero justo ahora. A pesar de que estemos destinados… a no ser. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!